Efectivamente, la UGEL Mariscal Nieto, en razón de que este año 2017 se han venido registrando bastantes cambios y bastante fuerte en los cambios de clima, es que la UGEL Mariscal Nieto también ya a través de documentos que se han emitido a las instituciones educativas, como es el 12 de abril y últimamente el 17 de mayo, en razón de estos cambios climáticos que se vienen dando. Efectivamente, nosotros hemos estado monitoreando la red Caruma, la red Chojata-Lyoke y Chuña, y efectivamente el frío es bastante fuerte, incluso en algunas ocasiones que hemos subido se han estado dando las nevadas. Entonces, ante esas circunstancias, es que se ha recomendado a través del oficio circular a todas las instituciones educativas para que tomen decisiones al respecto. Esto indica que cada institución educativa, dependiendo de estos cambios climáticos, de este friaje, de estas heladas, adopten el ingreso a las instituciones educativas según la zona, según el clima, lo vayan retrasando. Media hora, 45 minutos, 20 minutos, eso ya lo determinan los directores de cada institución educativa. Así mismo se ha recomendado el uso de vestimenta, de ropa abrigadora, como también el consumo de bebidas calientes, a fin de evitar que nuestros estudiantes agarren alguna gripe, alguna tos, alguna enfermedad. En este caso, ¿ya tienen conocimiento los directores de la parte alta de Máez Cañeto? Así es, ya los directores, desde el 12 de abril del 2017, ya alertamos nosotros en una primera instancia, haciendo estas recomendaciones a fin de que se prevea, y el otro fin es justamente la salud de nuestros estudiantes. En esas circunstancias, lógicamente, primero está la salud y los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Hasta cuándo será este horario de invierno, profesor? Generalmente, en lo que es la parte rural, Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto, estas temperaturas bajas se vienen dando en los meses de mayo, junio, julio, agosto. Entonces, son estos meses en los cuales los directores de cada institución educativa deban adoptar estas recomendaciones a fin de evitar que nuestros estudiantes tengan alguna dolencia o algún problema de salud. ¿Esto va para colegios públicos y colegios privados? Estas disposiciones, recomendaciones, justamente, es para las instituciones estatales como también particulares. Si bien es cierto, en la zona rural nuestras instituciones son de un solo turno, no tendríamos mayor problema, detalle al respecto, porque si se retrasa 45, media hora, lógicamente, esto también se recorre en la salida. En cambio, en nuestras instituciones de lo que es Moquegua Distrito, lo que es San Antonio, Chenchen, Samegua, Los Ángeles, tienen algunas instituciones doble turno. Entonces, allí los directores deben evaluar de qué manera se pueda hacer una reestructuración del horario de ingreso y la salida, porque lógicamente tenemos que tomar en consideración ambos turnos. Tampoco podemos nosotros irnos en el turno de la tarde hasta las 6, 6 y media, 7 de la noche, que sería un riesgo para nuestros estudiantes. Gracias.